Títulos de hoy llega a nombre de Telboca, el kiosco del caraqueño, laboratorio dental Trujilium, concierto 100 caminos, un regreso. Títulos de hoy con Luis Barazarte García. Queridos amigos sean todos bienvenidos a Títulos de hoy, viernes 18 de agosto, ya se fue esta semana, va el mes rápido, el mes de agosto. Se escuchan algunas gaitas me dicen por ahí, yo soy Luis Barazarte García, nosotros estamos listos para mostrar las portadas más importantes de algunos diarios de Venezuela, con noticias nacionales, internacionales, regionales y por supuesto locales. Nuestra región es muy importante, nuestra región trujillana, todos somos trujillanos. Saludos por cierto a la gente en Monay, por TVOasis, Canal 93, gracias por preferirnos. Tu canal, 21 años contigo, títulos de hoy, 5 años con su gente. Comenzamos de la siguiente forma. Por acá tenemos 2001, en Política, presidente del PSV Ad Hoc, arremete contra Oscar Figuera. Presidente Nicolás Maduro pide celeridad para arreglar varillas de Cantebé en todo el país. También ordena nuevos centros electorales en el país. Veamos por acá últimas noticias. Presidente Maduro inauguró 100 nuevas bases de emisiones en todo el país. Piden ley para conservación y desarrollo del lago de Maracaibo. Presidente propone crear nuevos centros electorales en las comunidades. Por acá tenemos el nacional. Se desplomó techo de iglesia en el Zulia. Aseguran que el próximo jueves se designará el nuevo CNE, eso es el 24 de agosto. Condenado a 26 años de prisión, hombre que abusó sexualmente de su hijo. Esto fue en el estado Bolívar. Leemos por acá el ridiquito del estado Aragua. Y Sena recibió dos máquinas de anestesia para reactivar cirugías oncológicas. Activadas estaciones pluviométricas en Mariño. Habitantes de Palo Negro reclamaron por colapso de cloacas en Maracay. Si deseas tener una prótesis dental a tu medida, visita al Laboratorio Dental Trujilium. Realizamos prótesis flexibles. Los únicos en Boconó. Acrílica. Metálicas. Fijas. Retenedores. Félulas. Con asesoría gratuita. Un año de garantía. Con materiales importados. Trabajamos con un grupo de odontólogos reconocidos de la localidad. Higiene garantizada. Laboramos desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. En horario corrido. Ubícanos en la parte alta de MRW. Al frente de Casa Rojas. En la avenida Miranda con calle Andrés Bello y Colón. Contáctanos al teléfono 0424 718 9742. Con servicio a domicilio. Laboratorio Dental Trujilium de Leonardo Pacheco. Y atendido por el tecnólogo Juan Carlos Briseño. Perteneciente a la Asociación de Técnicos Dentales de Venezuela. Laboratorio Dental Trujilium. Más de 30 años al servicio de los boconeses. Este sábado 26 de agosto a las 8 de la noche en el Ateneo de Boconó. Se presenta en homenaje a los boconeses en el mundo. El concierto 100 caminos, un regreso. Con el sentimiento tapatío de Mariachi Tecalitlán de Venezuela. Y la participación especial del cantante Antonio Azuaje. Brazalete de entrada para el concierto. Y su after party en la tasca Club Centenario. Preventa 5 dólares y el día del evento 10 dólares. A la venta en la Sociedad Anticancerosa de Boconó. Y el Hotel Mi Pequeño Jardín. Un evento que contribuye con la Sociedad Anticancerosa y Rotary Club de Boconó. El Kiosco del Caraqueño te ofrece recarga de saldo para cualquier operadora, antena satelital, teléfonos fijos y celulares, reparación de calzados, alquiler de celulares, mercancía seca, bombillos ahorradores, protectores de neveras y electrodomésticos, cargadores para teléfonos, cable USB, RCA para DVD, audífonos, cornetas inalámbricas y más. Y lo pita por metros. No de más vuelta por el centro. Estamos en la Avenida Miranda, cerca de la Plaza Bolívar. Punto de venta. Laboramos desde las 7 de la mañana a 7 de la noche. Félix González agradece a toda su clientela todo el apoyo brindado durante años. Y también a los que no creyeron en este proyecto. Esto es lo que nos da vida para seguir elaborando. Esta publicidad no es para presumir. Demuéstralo al pudiente que tú también puedes. El Kiosco del Caraqueño. ¡Mira, dale! El elemento más destructivo de la mente es el miedo. Trae la violencia y con ella trae también la muerte. Una frase célebre del Kiosco del Caraqueño. Leoeluniversal.com Colapsó techo de la iglesia de la Virgen del Rosario de Aranzurú en Santa Rita, eso es en Maracaibo. Fuerte temblor de Magnitus 6.1 dejó un muerto en Bogotá. Designación de los nuevos rectores del CNE podría ser el 24 de agosto. Por acá tenemos el Impulso.com Derrames de petróleo y desechos tóxicos amenazan la vida del lago de Maracaibo. Ministra Yelix de Santaella negó que haya un nuevo currículo para el venidero año escolar. Según Fumbisis, sismo en Colombia se sintió también en Venezuela. Por acá tenemos última hora del estado portuguesa. Se mantiene vigilia en la flecha. Productores rechazan precios de 280 dólares por el maíz amarillo y de 330 dólares para el blanco por no cubrir expectativas. Trabajador del campo muere electrocutado en lo alto de un poste. Expertos dictaron charlas sobre uso de abono orgánico. Aumento de biodiversidad en los suelos los hace fértiles y protege a cultivos de plagas. Llegamos a nuestro querido estado Trujillo con Diario de los Andes. Gente que inspira. Marketing con propósito. Social Media Day, un evento a favor del proyecto. Salvando vidas, una prueba a la vez. Saludamos a doctora Catiusca González. Alcaldía de la Ceiba aportó ayudas técnicas y reconoció labor de diversos sectores. Dos muertos en volcamiento de camión en Valerita. Leo por acá, Diario El Tiempo. Leo por acá, Diario El Tiempo. Jóvenes Trujillanos se presentarán este sábado en Talento de Corazón Llanero en Caracas. Por cierto, vamos todos a apoyar a Yoselis Bastidas, nuestra representante de Boconó. Consejo Legislativo del Estado Trujillo aprueba prórroga del decreto de emergencia por lluvias del Ejecutivo Regional. Realizan jornada de saneamiento del lago de Maracaibo en La Ceiba. Queridos amigos, antes de finalizar, quiero saludar al primo Godofredo García Camacho. Siempre consecuentes con títulos de hoy allá en Las Queceras, en la avenida Las Queceras. Los saludamos a él y a su familia, por supuesto a su esposa. A nuestro primo Godofredo García Camacho. Siempre consecuentes con títulos de hoy. Amables televidentes, hasta aquí títulos de hoy. Viernes 18 de agosto. Se fue esta semana muy rápido. Pero estamos trabajando para ustedes. Se despide con todo respeto y cariño Luis Balazarte García. Recuerden, los fines de semana en familia es mucho mejor. Así que pendiente, la familia es muy importante. Recuerden, no solamente escuchen las noticias, véalas por aquí, por tu canal y por TVOasis, canal 93 en Monay. Saludos a toda esa gente. Que tengan todos un feliz fin de semana. Llevas una vida muy ajetreada. Tienes una Asham, no paras de viajar. ¿Cómo manejas tu tiempo? Mira, esto es un error. El tiempo es ese aspecto de la vida que no puedes manejar. Corre al mismo ritmo para todos. Haz lo que quieras. La vida es muy justa en eso, ¿de acuerdo? Si tu tiempo corriera más rápido que el mío, no sería justo, ¿no es así? Entonces, hay otro aspecto de tu vida que son tus energías. Son tus energías las que puedes manejar. Si vives con un nivel muy alto de intensidad y dinamismo en tu energía, ahora lo que alguien hace en 10 horas, tú lo haces en una hora. Así que marca la diferencia. Pero el tiempo nadie puede manejarlo. No existe el manejo del tiempo. Simplemente corre todo el tiempo. Gracias. 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 Gracias.